Pasamos a conocer los sociales. Almacenes Extra llegó a la ciudad de La Ceiba, inaugurando su novena tienda en el país. Extra es un supermercado que ofrece diversos productos de belleza, higiene, hogar, juguetes, limpieza y temporada. Nosotros realmente estamos aquí apostando el todo por el todo en esta tienda. Tenemos ya nuestra novena sucursal aquí en el país, ¿verdad? Y esta es la novena, es la de La Ceiba. ¿Qué ofrece esta tienda Extra? Bueno, Almacenes Extra ofrece una amplia gama de productos importados y nacionales. Tenemos productos cosméticos, tenemos productos de ropa, tenemos comestibles, tenemos todo lo que son temporadas. Y a super bajos precios. ¿Las promociones de inauguración? Promociones de inauguración, pues la verdad que nosotros nuestros precios son tan bajos que ahí usted puede, digamos, puede apreciar que nosotros realmente no contamos con descuentos muy profundos. Ni 50% porque ya nuestros precios son realmente bajos, ¿verdad? Entonces, La Ceiba, ¿para qué invite a la población a venir a comprar? Bueno, aquí estamos invitándole ya el día de hoy, queda ya inaugurada la tienda. Estamos, aperturamos el día de hoy y quedamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. Bueno, también ahí están generando empleo con eso. Claro, eso es lo más, la parte más bonita de esto, de poder venir a fomentar y a levantar la economía de la ciudad de La Ceiba, generando un número significativo de empleados, que realmente que nuestra ciudad de La Ceiba, pues ocupa tener esta fuente de trabajo. Estamos ubicados en Plaza Mall Premier Toronjal, estamos contigo a la torre de Tigo, a la torre principal de Tigo. Nosotros somos una tienda por departamento, vendemos infinidad de productos, tenemos, si ustedes pueden ver, tenemos productos de maquillaje, productos de maquillaje para las mujeres, tenemos productos de limpieza, también tenemos adornos, manejamos accesorios de cocina, ropa, manejamos también calzado, químicos como champú, acondicionadores, productos para bebé, pañales, guayas húmedas. En verdad manejamos una gran amplia de productos importados y nacionales. El nuevo establecimiento está ubicado en Plaza Premier Toronjal, disfruta de estas magníficas ofertas y descuento por su inauguración. Con imágenes de Óscar Acosta, para Sociales, Cecia Welcher.